El ejemplo de Lissi es tan fuerte, tan impactante, porque lo pone de un modo tan claro, esto de decir, bueno, yo necesito que tengas un martillo. Y por ahí tu viejo no tiene un martillo, tiene una tenaza. Y entonces esto difícil de construir, que uno construye con un otro, que, como vos decías, Andy, hay cosas que tiene y hay cosas que no. Y si querés, gran parte de lo que implica amar a alguien sanamente tiene que ver con poder construir con lo que el otro tiene, no con lo que yo quiero que tenga. Se aplica a todo, Andy. Esto vos y yo nos juntamos, yo toco la guitarra y vos tocás la flauta, ¿ok? Si alguno de los dos, si vos decís, ay, si Gabriel tocara el piano, y yo digo, ay, si Andy tocara la batería, ¿para qué nos juntamos? ¿Sí? O sea, el tema es qué podemos hacer vos y yo. O sea, vos tocás ese instrumento, yo toco el otro. ¿Qué podemos hacer? Juntos, que sea bello, que sea lindo, y no quedarnos mirando lo que no podemos hacer. En este sentido, mira, uno con los padres, Andy, digamos, establezcamos algo. Los padres perfectos no existen, ¿ok? Dejemos de lado padres brutalmente imperfectos, que sean padres violentos, abusadores, abandónicos. Hablemos de los papás más o menos normales. La media de los padres. Claro. Exactamente. En la vida vos tenés la elección de amar a tus viejos por los siete que hicieron o por los tres que no pudieron hacer odiarlos. ¿Sí? Es una elección. ¿Qué te captura más? ¿Qué rescatás más? ¿Vos los vas a juzgar por eso que pudieron darte o te vas a enojar por lo que no pudieron? Entonces, ese es un primer punto que se aplica, como vos decís, estamos hablando de los padres, pero lo aplícalo a la amistad, a la pareja, a lo que quieras. Y a veces las diferencias separan de un modo tan complejo y tan doloroso, Andy. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque destruir un vínculo de amor es muy fácil. Destruir un vínculo de odio es muy difícil. Entonces, digo, cuando vos con alguien te querés, cualquier cosita te lo puede arruinar. Cuando con alguien estás enojado es muy difícil moverse de ahí. Pero bueno, vos sabés que, digo, basta con que a veces con que tu pareja haga una cosa que te molesta para que el vínculo ya tiemble. Y en cambio, cuando con alguien te enojaste, por ahí haces 10.000 cosas para recuperar el vínculo y vos no le das la oportunidad, ¿no? Pero acá se da algo interesante, que es que había dos personas con deseo de reconstruir y una imposibilidad de poner palabras que pusieran en juego ese deseo. ¿Por qué? Porque cuando vos habilitaste ese diálogo entre ellos dos, la disculpa de un lado, la aceptación de la disculpa y las ganas de verte... Mirá, yo una vez atendí a un señor grande de la colectividad, un señor muy viejito, que vino porque se le había muerto el último amigo que le quedaba, de estos que se juntaban a tomar algo, viste, en el bar y que desde chicos... Y él le había quedado solo, su mujer había muerto. Y averiguándome entero que tiene un hijo al que no ve hace 10 años, ¿no? En su momento le digo, ¿por qué? Y me dice, bueno, porque él se casó a mi hijo con una chica que no es de la colectividad y si en ese momento no lo supimos aceptar, me dijo, es una chica divina, lo quiere un montón, lo apoyó mucho cuando mi mujer estuvo muy enferma. O sea, todo lo que hiciera lindo, pero él le había costado. O sea, todo bien, pero se puso la premisa esa de que como no era juzgado... Le había costado y me dice, y ahora, me dice que se murió mi último amigo, que me veo tan solo, me dijo que sé que tengo una nieta a la que he espiado alguna vez saliendo del colegio. Dice, me he parado en la esquina para mirarla, porque nunca la pude conocer. Me dice, en medio de todo esto me doy cuenta cuánto me equivoqué. Me dice, qué equivocado estaba. Y yo le dije, pero ¿y por qué no lo llama? Me dice, ¿para qué lo voy a llamar a esta altura? No me va a perdonar. Fueron sesiones y sesiones hasta que le dije en un momento a Andy, le dije, mire, vamos a hacer una cosa, le digo, esto es un acto analítico. Claro, le dije, venga para acá, le digo, deme el número de su hijo, tome. Ah, hiciste de perro de la calle. Ahí nos robó la sección. Exactamente. Estamos cobrando de derecho. Viste, vos estabas haciendo de mí, yo te choriría vos también. Exacto, sí, hiciste vaciando la mochila. ¿Y qué dijo? ¿Entró en pánico? No, 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 no. Entonces, se quedó el silencio, viste, el tipo que dijo, hola. Y se dio una cosa rara, así hablar un minuto, y después le dije, bueno, cuénteme. Y me dice, no, se quedó como en silencio y me dijo, hola, viejo. Y él me dice, después de 10 años me reconoció. Y yo le dije, es la voz de un padre, la voz de un padre no se olvida. Entonces, me dijo, ¿y en qué quedamos? Me dice, no, me dijo que nos viéramos en un bar para charlar. Bueno, se va, viste, movilizado. Y fíjate esto, me llama al otro día y me dice, Gabriel, me dijo, le quiero contar, no me voy a ver en el bar con mi hijo. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó ahora? Me dice, porque la mujer le dijo, ¿cómo lo vas a ver a tu viejo en un bar? Tráelo a cenar a casa para que conozca a la nena. Y él estaba llorando, viste, y me decía, yo no puedo creer. Me dice, pero en definitiva no me voy a morir solo, me parece. Mira, qué potente. Qué lindo. Qué lindo. Qué potente que es cuando uno va en busca de cómo quiere vivir. ¿Conoció a la nieta? Sí, sí. No, no, y aparte, viste, tenía una cosa después, una locura, porque me decía, es igual a mi mujer, la cara de mi mujer. Y además, él siempre había reconocido que su mujer era una divina. Y él me dijo, ¿por cuántas tonterías yo me perdí tantos años de amor? No, y Gaby, perdón, ¿y cómo hacemos foco en las cosas que generaron el problema, que en general siempre ya se solucionaron y seguimos creyendo que estamos enojados con el sentimiento? O sea, pero pasa y pasa mucho y sobre todo pasa el tiempo y pasa la vida, Andy. Es ese tema. Y en algún momento, digo, esta vez estuvo esta maravillosa oportunidad, pero en algún momento la oportunidad no llega si nos dejas pasar el tiempo. Entonces, yo creo que, mirá, a ver, en un mundo tan difícil, donde es tan complejo construir relaciones de amor, de afecto, donde de verdad estamos todos tan solos, tan pavorosamente solos, digamos, y solo hay un pequeño grupo de personas que construyen un cielo personal, unos amigos, la pareja, tus viejos. Pero, digo, me parece que en ese mundo agrandar las ofensas es una estupidez, porque cuando vos agrandaste una ofensa, hay una persona que sacaste de tu cielo y la pusiste en el mundo del infierno exterior. Entonces, yo creo que antes de expulsar a alguien al infierno de los desconocidos, está bueno pelearlas y pelearlas, sentarte con un amigo y decir, mirá, me cayó mal, Andy, me cayó mal. Podemos hablarlo mirándonos los ojos, porque yo te quiero. ¿Hay algo que aclarar o vos, listo, vamos a pasar a ser desconocidos a partir de ahí? Le cuesta mucho, pero le cuesta porque tiene miedo, porque tiene miedo de que el otro no reaccione como él espera, tiene miedo de mostrar debilidad, tiene miedo, se ha aferrado tanto a su enojo que cuesta soltarlo. A ver, ¿vos querés tener razón? O querés ser feliz. La frase de Rolón, ya está. Hay que recordarlo. Digo, es así, o sea, ¿sabés qué? Bueno, a su manera me... Y hay muchos modos de pedir disculpas. A veces alguien puede decir directamente, tiene la capacidad de decir, mirá, me equivoqué en esto, te pido disculpas. A veces alguien pide disculpas con un gesto. A veces, si vos le das la oportunidad, te va a pedir disculpas, pero no se anima a pedirlas por sí mismo. O porque tiene vergüenza, Andy. Porque tiene vergüenza. Exacto. A veces te da vergüenza, pero ¿sabés qué pasa con esto? Mirá, esto es como de verle al kiosquero de la esquina 20 pesos. Es verdad, y se acumuló, se acumuló. Estás la vuelta a la cuadra. De la cosa, porque no hay vergüenza, ni voy. Es mejor y capaz que era... Total. Y en tres años tenés que ir a un kiosco que te queda 8 cuadras y quedaste mal con un buen tipo, solo porque un día no tenías la plata, la otra vez después y tú, ya pasó una semana, ahora qué va a decir. Cuando te quedas, acordás, te estás escondido por no decir, che, flaco, perdón, me olvidé, te debo 20 pesos hace un montón. ¿Cuánto es ahora? Decime y tomalo. Digo, a veces cuesta esto porque uno se avergüenza de los actos que ha hecho, lo cual no está mal cuando uno ha actuado de un modo equivocado. Pero me parece que lo más importante siempre es decir, mirá, con buenas o malas, aquí estoy para reconstruir. Sobre todo en un vínculo como es la pareja, padres e hijos, hermanos, amigos. Me encanta. Me encanta. Gracias por ver el video Gracias por ver el video